¿Con qué debutaste en teatro? Mirá, en teatro debuté así, no con un personaje, sino como formando parte de una troupe, éramos cinco, que hacíamos una especie de murga que oficiaba a las veces de coro griego, digamos. En una obra colectiva, que habían escrito Somigliana, Alack, Rosenmacher y Tito Cosa, creo que no me olvido de ninguno, que fantaseaba con la idea del regreso de Perón a la Argentina, y se llamaba El avión negro. El avión negro, sí, claro. Y entonces había una serie de sketches, unidos por esta murguita, digamos, y en esa murguita estaba yo, en el teatro Rellina en el año 70. ¿Y el cine vino enseguida, 71? ¿O hubiese hecho algo antes? Sí, el cine fue por un programa que vos nombraste recién, que fue Cosa Juzgada, porque yo debutó en ese programa, y tengo la suerte de que... Además, Gené me aclaró, para que no me quedara ninguna duda, que él no había tenido nada que ver. Debutó con un texto muy... nada, decía no. Después me llaman a la semana, a la semana y media, y tenía una situación de una página y media, más o menos, con Federico Lupi. Para mí era... imagínate. Qué elenco, ¿no? Yo recién empezaba. Qué elenco maravilloso. Y no pasan más de 20 días que el hermano de David Stiebel me toca el timbre de mi casa y me dice, Nene, te traigo... no vas a poder creer, te traigo un protagónico. Y efectivamente, el tercer programa que yo hice, y uno de mis primeros programas de televisión, fue un protagónico en Cosa Juzgada. Donde estaba Norma Leandro, haciendo un papel pequeño, Bárbara Mujica, Carlos Carela, Emilio Alfaro, el propio Gené, Federico Lupi. Y era una historia de amor de dos jóvenes, y yo la hacía con Marilina. Y al día siguiente de ese programa me llamó Fernando Ayala para filmar, porque era un programa que lo veía el país. Claro, sí, sí, impresionante. Era impresionante. Arriba, vamos, 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 amiguitos. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Qué atropello? ¿Qué atropello ni atropello? Esto es un afano. Va, sube de nuevo con tu hembrita y entretengase un rato hasta que los atiendan los muchachos. No le permito que llame a... ¡Se acabó, va! ¡Arriba! Vea, joven, nosotros pertenecemos a la cooperadora de... Escuchame, nena, si no tenés más ganas de seguirla, quedate descansando. Pero terminá de subir esta escalerita ya mismo, ¿me entendés? ¡Ya mismo! ¿Qué hiciste con la sala? ¿Qué fue? ¿La película con Sandrini, digamos? No, me llama y me ofrece hacer una película, a ver, de la picaresca, digamos, ¿no? Un poco, ellos habían hecho, hace unos años, La cigarra no es un bicho, ese tipo de películas. Y Aries venía de... Aries Cinematográfica, a pesar que tenía... Con Olivera. Con Olivera, con quien me une también después, a lo largo de los años, muchos trabajos y un afecto mutuo, creo yo, muy grande. Porque Nueve Lunas y todo eso lo produce Aries ya 30 años después. Claro. Venían de una sucesión de golpes. Entonces necesitaban hacer una película así, muy taquillera. Hicimos una película, era una película que se llamaba La Gran Ruta, también con un elenco multiestelar, que transcurría en un albergue transitorio y era una banda que entraba a robar a ese... Y todo lo que pasaba cuando, bueno, obvio, entraban a las habitaciones y todo eso. Entonces el personaje que yo tenía que hacer, tenía que entrar disfrazado de mujer, travestido, con Beto Brandoni, como si fuéramos una pareja. En determinado momento no me acuerdo cómo era la situación, si Beto me decía, o yo decía, quiero comprar Faso, no sé qué. Entonces yo era una señorita, tenía tres horas de producción. O sea que fui uno de los primeros travestis públicos de la Argentina, ahora que está tan de moda. Totalmente. Y entonces, bueno, yo bajaba y un vigilante, así se decía en esa época, de tránsito, con el pito le decía que no podía quedarse ahí en doble fila, qué sé yo, y con la chatita se iba. Claro. Y entonces, este, a una hora determinada había que dar el golpe y qué sé yo, entonces yo cuando yo salí, yo salía, el tipo no estaba. Y entonces, este, pasaba Oscar Viale. Sí, el gordo Viale. El gordo Viale. Y le gustaba mucho esta señorita, y entonces yo me dejaba levantar por el gordo para llevarlo al mismo lugar. Claro. Y entonces, bueno, eso era la... Claro, la tránsito. Y efectivamente fue una película que fue un... Súper taquillera. Un recontra taquillera, sí. Ajá. Sí. ¿Ya tenés cigarrillo vos? No, hoy cigarrillo no, eh. Yo necesito fumar. Dale, para en el primer arqueojo que encontremos. Dale, apurate. Va. Anda. Y después una gran película, ¿no? La tregua, ¿no? Sí. En el año 74. Una gran película, me imagino que una linda experiencia. Ojo. De trabajo. Una experiencia inolvidable, inolvidable. Y creo que lo sigue siendo para todos aquellos que participamos. Porque cuando con alguno me encuentro, siempre recordamos eso. Era un papel complicado el tuyo, ¿no? Papel... Era un papel complicado, era muy complicado para mí, porque el elenco era una especie de selección nacional. Sí, estaban todos. Y el único que no estaba consagrado era yo, digamos. Yo era muy joven, tenía 24 años. Claro. Y estaban, bueno, sí, todos. Alterio, Ana María Piquio, Brandoni, Marilina, Zipelinkowski, Carlos Carella, Lautaro Murúa, Antonio Gazaya. Luis Politi. Luis Politi, China Zorrilla, Norma Leandro, que hace un personaje ínfimo. Sí, en el colectivo también. En el colectivo, bueno, siguen los nombres, siguen las firmas. Entonces, para mí, bueno, claro, era fantástico que Sergio confiara en que yo podía hacer eso, ¿no? Y, además, el personaje era un personaje que dentro de la historia de ellos dos, digamos, que cuenta la novela de Benedetti y el guión de Aida y de Sergio, Aida Borni, tenía su propia historia. Claro. Tenía su propia historia personal, digamos. Sí, 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 sí. Eso más el hecho de que tocar ese tema en ese momento no era como tocarlo hoy. No, para nada, para nada. El otro mundo hizo que el personaje pegase de una manera espectacular. Sí. Y, de hecho, a mí todavía, así como vos, mucha gente me habla de ese personaje. ¿Se puede saber por qué? Así es más fácil para todos. Yo no quiero que sea fácil, Jaime. Pero yo sí. No quiero ni que me juzguen, ni que me traten como un enfermo, ni que hagan nada. Bueno, el elenco es un elenco de figuras que ya todas estaban muy consagradas y tenían su brillo propio. Y aparecía este joven ahí que, cuando hicieron la versión aquí, en este canal, en las grandes novelas, con Renan, unos años antes, mi personaje lo había hecho un extraordinario actor. Y además, la persona a la que yo quise muchísimo, que era Jorge Mayor. Y cuando Sergio finalmente, unos años después, hace la película, consideró que Jorge ya estaba grande para el personaje. Entonces, con el dolor de Jorge, creo, bueno, empezó a ver qué joven podía hacer ese personaje. Yo tuve la suerte inmensa de que recayera en mí. ¿Te trajo problemas de haber participado en la película? La mayoría de la gente tuvo, ¿no? En aquel momento, triple A y todo eso. Sí, no, no me trajo problemas, no, porque yo creo que la mayoría de la gente no tuvo problemas por esa película. Digamos que la mayoría de la gente... Veto por la Patagonia Rebelde, claro. Claro, exacto. Lautaro también. Y el caso de Héctor, ¿viste? Es emblemático, digamos. Porque Héctor va con la película al Festival de San Sebastián. Y le dicen, mejor no vuelvas, porque... Bueno. Claro. Así fue la historia. ¿Se puede saber por qué no te metes en tus cosas? Yo me meto con tus amigos. Mis amigos no son como los tuyos, che. ¿Qué querés decir? No me hagas hablar. Que no te conviene. Tu hijito parece un gángster, ¿eh? Hace amenazas con suspenso. ¿Cómo siguió la cosa en esos años tan complicados para vos, laboralmente? Y hubo gente que me dijo, andate, y que yo... Pero... Para mí... Irme a... Yo todavía no he ido nunca a ninguna parte. Claro. Ir a trabajar a España. A buscar... Yo ya tenía una familia. No era solo, ni es que tenía una mujer y... Podíamos animarnos a... Y entonces me asusté un poco. Lo que sí tuve claro... Es que esos eran años. Yo era muy joven. Yo tenía 26 años. Que eso no iba a ser para siempre. Y que si era para siempre, obviamente, yo no me iba a quedar. Claro. Pero que eran años todavía formativos para mí. Y que yo no me los podía perder. Entonces, se produjeron algunas contradicciones, digamos. Por ejemplo, yo cuando se produce el golpe del 76, yo estaba ya protagonizando en horario central, en Canal 13, un programa que escribía Juan Carlos Llené, con Pepe Soriano y con Leonor Manso, que se llamaba La Batalla de los Ángeles. En el elenco estaba Carlos Carela, Miguel Ángel Solá, Bárbara Mujica, María Rosa Gallo. Ni te digo, un elenco... Me voy a olvidar de un montón de gente. Marta Bianchi, Catalina Esperoni, Walter Santana. Bueno, un elenco... Nosotros, al día siguiente, teníamos ensayo en el canal. Y cuando fuimos al canal, a la mayoría no nos dejaron entrar. A los pocos días, a mí me llamaba Kibestayf y me contrata a ser miembro estable del elenco del Teatro San Martín. Yo le digo, mirá, pasa esto, no sé, me dijeron esto hace diez días. Me dijo, no, no te preocupes, María Rosa también está y tiene el mismo problema, y fulano y mengano, no me acuerdo, me nombró cual. Me dijo, acá no hay ningún problema. Como una isla, ¿no? Era ejército. Claro. Por eso te digo, dije, de otra marina. Bueno, la cuestión es que... La fuerza aérea, claro. Y al mismo tiempo, me llaman de acá, de Canal 7. No para protagonizar, pero bueno, yo necesitaba trabajar. Claro. Para hacer un programa unitario, o una... No, una tira primero, una tira. Una tira. Y terminó haciéndolo. Una tira acá, siendo miembro del elenco estable del San Martín. Entonces me dije, bueno, no es tan... Digamos, hay lugares por donde uno puede... Interstizio. Todavía seguir. Claro. Este... Y así fue que, bueno, no me fui, si bien creo que no me hubiera dado del PINÉ para irme en ese momento. Estuve dos años en el San Martín, después yo decidí irme, digamos, del San Martín. Una linda experiencia. Y todos esos años, digamos, me cuidé mucho. Me cuidé mucho la cabeza. Me cuidé mucho, leía mucho. Me protegí mucho. Sí tuve plena conciencia, muy tempranamente, pasados esos primeros momentos de qué era lo que estaba pasando. Claro. Sí. Yo no vivía dentro de un frasco, sabía perfectamente bien. Sabía que estaba desapareciendo gente, sabía que se estaba torturando, sabía que se estaba haciendo todo lo que se hacía. Y creo que como yo, una parte importante de la población lo sabía. Sí, sin duda. También es cierto que había mucha gente que no, porque cuando uno comentaba eso le decían, no, no puede ser. Está seguro, no serán cosas que dicen porque... Sí, es una campaña. Está pasando, exactamente. Y de hecho, bueno, sí, yo tuve amigos que... ¿Cómo viviste el renacer, no? De la democracia, actualmente como ciudadano. Con una enorme esperanza, con una gran alegría y una enorme esperanza. Sí, fue un momento maravilloso.